porque vamos a ver la teleserie que en este momento está haciendo un éxito de sintonía, un éxito de sintonía. La teleserie se llama El Telefonazo de Mar... ¿Cómo se llama la cabra? Maite, ya. El Telefonazo de Maite Oshiri, con la actriz principal, Maite Oshiri. Segunda actriz que apareció de reparto, vamos a leer la actriz de reparto, con todo el respeto que me merece, con que ella es la villana, con que el respeto que me merece la generala Karina Sosa, que tiene que ver con los derechos humanos. Música, maestro. Después tenemos Actriz principal, que merece el Oscar, ojo con la música, que merece el Oscar por haber destapado la olla, Daniela Aránguiz. ¡Vamos! Actor principal de esta teleserie El Telefonazo de Maite Oshiri es Jorge Mago Valdivia. Más conocido como El Varitas. Conocido en el ambiente futbolista como El Pichulita Loca. El Pichulita Loca le puso ese hueón. El que hicieron las pampas. Este salió peor que el Benjali con uñas, bueno, el figura loca. No, este hueón es más caliente que Plancha Olvida. No, Plancha con la mano. Este hueón Plancha con la mano. Se fue al chancho. El Pirula Loca. Pucha Patricel, ¿qué pasa? Este es una serie, yo me he mandado como... Creo que ya me vi la primera temporada. ¿Cuántos capítulos son? Como 18. Bueno, la primera temporada ya la vi. Sí. Oye, ni TVN tenía el medio del eco en lo... No posibilidades de TVN. Ah, lo chancho. Yo te voy a decir una cosa. Primero esto empezó como una cosa media farandulesca, una cosa media raskeli, diría yo. Pero yo acá tengo que decirle a la señora Daniela Aránguiz que le saco el sombrero. La amo. La amo. Mentía. Los huevos. Los cojones. La frialdad. Y la... Puta, qué manera de matar dos pájaros de un tiro. Bueno, esto es como Nagasaki, güey. Cuando tiráis la bola así, te caen... ¡Tom! ¡Tom! La amo. ¡Toma! Yo pensando te digo, vuelvo a repetirte, vuelvo a pensar, vuelvo a decirte, yo pienso en los hijos. Van al colegio, nos falta el alumno que diga... ¡Y! ¿Cómo te quedan los ojos con tu papá? O sea, los cabros son así. Les tiene que doler lo que está pasando. ¿Cómo no les va a doler a los niños? No tener un poquito de respeto por ese lado me parece insólito. De ahí, yo no estoy de acuerdo para nada porque no me parece que esto que está ocurriendo sea beneficioso para esos chiquillos. No se lo merecen. Y creo que la Daniela merecía un respaldo más que nada. Por último, ya quédense callados, ya no digan ni una cosa. Él debió callar, quedarse callado como hombre. No digan... No digan... No digan... ¡Gracias por ver!